Y en Providencia, fíjense, se está llevando a cabo una feria de salud para dar inicio al mes del corazón. Berioca Venegas nos va a contar mucho más del despliegue que se está haciendo. ¿Cómo estás Berio? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Súper bien hoy día, harto sol, así que estamos contentos al menos porque es un día que no está tan frío para trabajar. Ustedes pueden ver a mi espalda un corazón. Y aquí la doctora que nos chequea todos el corazón. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de esto? Porque resulta que está finalizando julio, comienza agosto y empieza el mes del corazón. Y el COVID dejó muchas cosas. Y entre ellas, el descuido de varias personas por no hacer chequeos. Y resulta que esto es fundamental. Estamos aquí con la doctora Paola Barleta, que nos dice, es súper importante. Y aprovechemos que va a empezar agosto para recordarle a la gente que se haga todos los exámenes. Por supuesto, súper importante porque puede causarnos... La enfermedad cardiovascular puede traducirse en un infarto al corazón, un infarto cerebrovascular. Nosotros queremos realmente recordarle a toda la población que debe controlarse. Porque esto es prevenible. Eso es lo importante. Controlarse la presión, conocer sus números, por ejemplo, de colesterol, de azúcar y también su peso relacionado a su talla. Y con eso tú puedes evitar tener una enfermedad que te puede traer mucha morbilidad y riesgo de muerte. Doctora, esto es bien importante porque uno tiende a normalizar las cosas. Así como, ay, me dolió un poquito, no estoy estresada, no es que dormí mal, es que comí mal. Y después uno se lo olvida y resulta que después llegamos, no sé, a esta feria. Ojo que la feria va a estar hasta pasado mediodía, aquí a un costado de la Estación Salvador. Y sorpresa, tenemos el colesterol alto o podemos tener un azúcar que nos haga pensar que tenemos algún tipo de preexistencia. Por supuesto, lo que pasa es que la mayoría de los factores de riesgo son desconocidos. Solamente la gente sabe que fuma como factor de riesgo malo. Pero en general, el colesterol presume que puede estar normal. Hay que controlárselo. Lo mismo con la azúcar y la presión también es silenciosa. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque insisto, uno va, yo madrugo todos los días, entonces de repente digo, ya me dolió el brazo, a lo mejor estoy cansada, a lo mejor puede ser algo más, no sé. A ver, cuando tú puedes tener un dolor al brazo o un dolor al pecho, tú puedes tener un evento cardiovascular. Y lo mejor es que tú acudas a un facultativo o te acerques a un servicio de urgencia o centro familiar. Sin embargo, muchas veces es asintomático y tú puedes prevenir. Y eso es lo importante. Si tú te das cuenta que tienes el colesterol alto y la presión un poquito alta, quizá en 10 años más tengas el dolor que te lleve a hospitalizarte. ¿Por qué no tomaste una conducta antepreventiva? Eso es lo que queremos nosotros. Queremos que la gente conozca sus números ahora y prevenga ahora. Y es por eso que es tan importante la actividad que hacen y ustedes ya la veían acá, yo y con la alcaldesa Evelyn Matei, porque estamos aquí en la Plaza de la Aviación. Así que la gente del canal, si es que quiere venir a chequearse, venga, estamos bien cerquita porque van a estar hasta pasada la una de la tarde. Entonces la idea es poder dar estos espacios para que nos ocupemos, porque insisto, uno se preocupa por la salud, pero nos ocupamos poco. Y la verdad es que acá yo estoy tan agradecida con el doctor Sepúlveda, con la doctora Barleta y con toda la fundación y con también todo lo que es la sociedad de cardiología, porque han instalado esto y es gratis. Y te miden la presión, que es súper importante saber cómo está la presión alta o la baja. Te miden el colesterol con un pinchacito nomás en el dedo. Entonces en un ratito sabes cómo está el colesterol. Y también te miden, ¿no es cierto?, el azúcar en la sangre, que también es un factor de riesgo. Entonces los invitamos a las personas, aquí los van a atender bien. Además hay médicos antiguos, médicos que están en este momento también haciendo su especialidad. Todos encantadores, está nuestra gente también de los consultorios. Así que vengan acá y conozcan los números, porque así van a saber si están bien, más o menos, o malitos. Bueno, alcaldesa, ¿y cómo está su corazón cuando ve que la encuesta, usted sube, 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 viendo todo lo que tiene que ver ya con el futuro presidencial? El corazón está bien, el colesterol más o menos, nomás. Y con estos resultados de la encuesta, ¿cómo se lo ha tomado? Yo agradezco a la gente, eso es cariño básicamente, y yo agradezco ese cariño. Bueno, pero sobre todo también, yo siempre digo, al final el cariño a la gente por lo que ven que estamos haciendo en Providencia. Entonces nosotros, por ejemplo, en Providencia, nos estamos tomando el tema de la salud súper, súper en serio. Estamos viendo cómo renovamos nuestros tres consultorios, que ya están muy viejitos, etc. Tenemos equipos maravillosos, entonces la gente ve que estamos haciendo cosas en seguridad ciudadana. Pero eso no soy yo, esos son nuestros equipos. Entonces yo también le digo a nuestros equipos maravillosos. Solo para cerrar, sí, ¿no? Porque yo le pregunto por el cariño y la gente básicamente se puede ver reflejado en otra cosa. Y me imagino que Cristina en el estudio también va o tenía la consulta enfocada también a él. Hola Cristina. Hola. A ver, yo siempre he dicho que estoy súper consciente y además lo tomo con mucha responsabilidad. Yo estoy consciente que estoy bien en las encuestas, que esto puede llevar finalmente a otra cosa. Me estoy preparando por si es que me llegase a tocar. También digo a todo el mundo, miren, faltan dos años y medio. Entonces, por favor, no adelantemos las cosas. Aquí hay un gobierno, hay problemas que a la gente le hacen la vida muy difícil. Mucha gente de verdad le cuesta muchísimo llegar a fin de año, fin de mes, perdón. Hay mucha gente que no se atreve a salir a la calle. Hay gente que ha dejado de manejar por el temor al portonazo y a la encerrona. Entonces, esos son los temas hoy día y no me parece, digamos, que estemos haciéndonos los lindos a estas alturas porque falta mucho tiempo y esto hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Se está preparando, al igual que me imagino toda la gente, qué invitación para que venga a chequearse porque hay que prepararse. ¿Hasta qué hora me dijo? Pasada la una, ¿no? Pasada la una. ¿Pasada la una? Sí, pasada la una, pero vengan un poquito antes de pasada la una porque si no, no los van a atender. Pero la verdad es que es una atención excelente, con gente encantadora, totalmente gratuito. Y como les digo, va a poder conocer todos sus números de las tres cosas importantes. La presión, el colesterol y el azúcar. Y también, perdón, la cuarta, el peso. Porque eso también es un factor de riesgo. Y hay una, esa máquina infernal, como decía el doctor, que es una pesa. Y lo último para cerrar, bueno, prepararse a nivel de salud, pero también nos dijo preparándose para lo que eventualmente venga. O sea, ¿ya hay algo que me está adelantando aquí a nosotros, amigas? Por eso voy a ir a Medellín. Efectivamente, yo tengo claro que si me llega a tocar uno de los temas más importantes es la seguridad ciudadana. Y me parece que en Medellín tuvieron un programa muy interesante. Porque no era pura, obviamente que necesitamos policía. Obviamente que necesitamos, ¿no es cierto?, buscar a los delincuentes y tratar de encerrarlos. Pero también hay un tema de prevención. Hay un tema de ir a meterse en las poblaciones donde hay narcotráfico. Es empoderar a los que no están con el narcotráfico. Es hacerles la vida imposible a los que sí están con el narcotráfico. Es intervenir a escuelas. Es intervenir... O sea, ahí hay... Aquí hay modelos que han resultado. Y también Colombia, obviamente, que fue muy exitoso en la guerra contra la guerrilla. Entonces, voy a ir a ver esas cosas porque, así como cuando iba a asumir la municipalidad, fui a Nueva York y vi cómo habían hecho un muy buen programa de seguridad ciudadana. Ahora quiero ir a ver cómo lo que están haciendo, qué es lo que se ha hecho respecto del terrorismo y respecto del narcotráfico. Yo quiero agradecer a la alcaldesa Evelyn Matei que se prepara por todos lados. Porque antes de hacer el enlace se hizo una viola chequea. Hoy yo me fijé. Así que pendiente yo también de los míos más aún porque tengo papá que era diabético. Entonces ahí uno se tiene que chequear constantemente. Y recuerde, uno puede preocuparse, pero lo más importante es ocuparse. Entonces, ocúpese de su salud. La invitación está hecha para que venga aquí en la Plaza de la Aviación. Si va saliendo Providencia, cruce. La preocupación, lo único que hace es traer más factores de riego. Así que mejor deje de preocuparse porque la preocupación también causa estrés. Así que no, no, no. No se preocupe. Ocúpese. Bien, perfecto. Con ese mensaje la invitación está hecha. Está pasada la una de la tarde, pero venga un poco antes para que pueda hacerse todos los testeos que son gratuitos. Eso es bien importante. Gratuitos y que a lo mejor lo pueden alertar en caso de que tenga alguna situación más compleja. Oca, Averio. Muchas gracias. Muchas gracias a la alcaldesa por su sinceridad. Sin duda sus declaraciones van a ser noticias. Ahí esperando también, viendo, consciente que está muy bien evaluada las encuestas que ranquean. Incluso la encuesta CEP como uno de los personajes con mayor valoración positiva. que se está preparando para lo que pueda ocurrir en el futuro. Pero calma, calma. Consciente de aquello, entonces la alcaldesa sin duda vamos a estar pendientes también de las reacciones que eso pueda generar. Berio. Muchas gracias y cuéntanos cómo te va con el tema de la presión y todas esas mediciones que te va a hacer. Cuídate. Te lo cuento por interno, sí. Te lo cuento por interno. Dale. Beso. Chao. Bueno, y ahora les vamos a contar.